El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Los capítulos de esta semana los vamos a dedicar a los niños. Muy a propósito de la próxima conmemoración del Día de la Niñez y de la Recreación. Pues bien, hoy queremos abordar el tema de la política pública para la atención integral de la primera infancia que fue aprobada en Medellín en el año 2011. Ya regresamos. Con la política pública de atención integral a la primera infancia, los niños de Medellín, desde la gestación hasta los cinco años de edad, han podido disfrutar de un desarrollo adecuado, integral, diverso e incluyente mediante un sistema integral de atención. Cuando hablamos de atención integral a la primera infancia, hablamos que el niño y la niña es merecedor en una garantía de derechos, en la gama de derechos que ellos tienen, de una atención en educación, pero también en salud, en alimentación y nutrición, en protección, en recreación y en participación infantil. Entonces, cuando hablamos de atención integral, hablamos no solamente de educación inicial, sino de todos los derechos a los cuales los niños deben acceder, y más allá de acceder, poder gozar de esos derechos. La política pública es interinstitucional e intersectorial. O sea, una política pública no es solamente de la Secretaría de Educación, que en este caso es quien la coordina. Entonces, son los diferentes sectores e instituciones quienes se encargan de velar por adecuado cumplimiento de cada una de las estrategias de la política pública. La política pública tiene varias estrategias. Una de ellas es el programa de un comienzo, pero también tenemos otras estrategias como comunidades protectoras, como la movilización social, la ruta integral de atención. Entonces, todos estos actores que en la ciudad se juntan, se piensan, viven y aman la primera infancia, también son garantes de que la política pública se implemente de forma adecuada y que a la vez surta los resultados que queremos en torno a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Con esta política también se ha buscado que los niños sean respetados como sujetos sociales con derechos y responsabilidades. Es reconocer que el niño no es solamente un niño que tiene necesidades, un niño que tiene necesidades a la alimentación o a la salud, no, sino que es un niño que cuando yo lo reconozco como sujeto que incide, que participa y que es capaz de transformar su entorno, lo estoy reconociendo como ese ser político, ese ser que es capaz de ayudar en las transformaciones de esta ciudad apostándole a un desarrollo humano desde la dignidad humana. Se han logrado buenos resultados, pero todavía nos falta mucho camino para unir y ahí es donde necesitamos de la puesta en común y de la articulación de todos los actores, empezando por los habitantes del barrio, el tendero, el señor que maneja el bus, de todos los actores que unamos esfuerzo para que esta política pública sea mucho más potente en la ciudad. Y está claro que no se trata solo de un tema legislativo, los niños son interés de todos. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana, antes de Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!